Muchas gracias Ángel. Continuamos, por supuesto agradeciendo las participaciones y agradeciendo que estéis permanentemente tanta gente, 500 ordenadores, que son más personas, siguiendo este webinar, este encuentro online. Ahora vamos a pasar a conocer algunas recomendaciones para una buena convivencia en casa y nos las va a dar Almudena Calero, que es de Asprodisis, una entidad de plena inclusión andalucía. Adelante Almudena. ¿Veis la pantalla, verdad? Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Algún con pantalla completa para que se vea así? Sí, sí, voy, 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 voy. Es que no me deja ver la... Perdonad. Bueno, lo primero, pues nada, saludaros a todos. Es un gusto ver a tanta gente después de estos días, los que no hemos salido para trabajar, así que nada, encantada de saludaros. Vamos a intentar hacer en unos minutillos unas cuantas ideas que nos puedan ayudar para estos días de estar metidos en casa. Como veis, os pongo dos documentos que me han ido llegando y que no conozco a los autores directamente, pero nos han ido llegando de esos montón de información que nos va llegando en estos días, del equipo ADN y de Elena San Martín, unos documentos que nos ayudan un poco a dar ideas de cómo hacer estando en casa. Pero sobre todo quería agradecer a esas familias con las que estoy en contacto y que me van contando las ideas que hacen, y en especial pues a mis compañeros y mis compañeras de Asprodisis que están ahí al pie del cañón y trabajando con las personas y generando un montón de ideas, ¿no? Y esto es un poco lo que puedo contaros. Lo primero, como han dicho mis compañeros y mis compañeras, yo creo que han dicho muchas ideas, así que voy a intentar no repetir las que te han comentado, no por menos importante, sino porque ya las han comentado, ¿no? Yo creo que todo lo que yo pueda decir son cosas, por supuesto, muy generales, muy abiertas a todas las posibilidades que hay, entonces lo más importante es que pensemos en cada persona, en cada situación, en cada familia, ¿no? Y en cada una de las circunstancias. Sé que hay muchas cosas diferentes, hay gente que está saliendo a trabajar fuera, hay gente que está y aparte tiene un hijo y una hija con discapacidad, hay gente que tiene que hacer el trabajo en casa y también está ese hijo, esa hija con discapacidad ahí y con esa necesidad de atención, bueno, pues tenemos realidades muy, muy diversas, ¿no? Entonces, lo más importante es que personalicemos todas las cosas que se puedan pensar o que todas las ideas generales que se puedan decir y sobre todo, como bien habéis dicho, sobre todo la gente que estáis trabajando con familias, las familias tenemos muchos recursos, tenemos muchas capacidades que tenemos que explotar, ¿no? Estamos en un momento que no conocemos, pero seguro que podremos sacar cosas buenas, ¿no? De esta historia. La idea sería entender qué paraguas podemos ponernos para este chaparrón que nos está cayendo, ¿no? El chaparrón serían todas estas miles de noticias, este agobio, estos miedos, ¿no? Esta angustia y, bueno, qué paraguas nos podemos poner para que estén un poquito más resguasdaditos, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, pues lo primero que a mí me salía compartir era información, sí. Ana Corral, antes en la primera intervención, lo ha dicho claramente, la información hay que darla, la información hay que contrastar, que se ha comprendido, hay que ir ajustando un poco los niveles. Como, bueno, ¿cuánta información hay que dar? Pues dependiendo y ajustando a cada persona, ¿no? Hay personas seguro de estas quinetas que estáis aquí ahora que os habéis puesto a investigar lo que es el virus en sí, lo que tal, a mí eso ahora mismo me da igual, ¿no? Y a otra persona le apetece investigar esto. Esto es lo que tenemos que ajustar, ¿no? Que no solamente a la capacidad cognitiva, sino a las capacidades o a los intereses que tienen las personas, en qué, desde qué perspectiva les podemos dar información. Y estábamos hablando mucho de la sobreinformación, yo ya me sale la palabra satura información, ¿no? Si podemos, o en la medida en la que podamos, parece que es muy buena idea que tengamos los móviles lejos de nosotros durante algún tiempo, ¿no? Que silenciemos los grupos donde nos llega tantísima información, tantísima información no contrastada, por desgracia, que todos compartimos con toda nuestra buena intención, ¿no? Vaya a ser que sea verdad, todas estas cosas que nos están llegando. Entonces, bueno, quizá tener los móviles un poquito alejados, es poco probable que tengamos noticias muy urgentes ahora mismo, que podamos hacer algo, así que quizá los podamos dejar y establecer unos tiempos donde podamos informarnos de esto. También es muy importante que podamos hablar de otros temas que no sea solo esto, ¿no? Es que esto es dificilísimo porque yo, que llevo desde el jueves aquí encerrada con un peque de tres años, es complicadísimo no hablar, ¿no? Pero intentar manejar un poco el tipo de información que nos damos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que podemos sacar, como decía Luis también, es que estamos en un momento en el que es una oportunidad de sacar nuestros valores personales, ¿no? Y una buena manera de enfocarlo a esas personas, sobre todo, que tienden a tener mucha ansiedad y a darle muchas vueltas al tema, es que no, pongo ahí sin miedos en interrogación, ¿no? No es que no tengamos miedos o no que tengamos angustia, ¿no? Que además yo creo que como personas que somos referencia de otras personas más vulnerables, tenemos que estar fuertes, entre comillas, pero también podemos hablar de estas emociones que nos pasan, ¿no? Y poder decir a la otra persona, pues sí, a veces me agobio en estos días, pues tengo ratos que me he agobiado, ratos que me enfado, ratos que me pongo nerviosa, todo este tipo de situaciones en la medida de lo posible que las podamos expresar, ¿no? Y manejar de la mejor manera posible. Pero podemos enfocarlo a que más que hay un virus por ahí que nos persigue, ¿no? Y al miedo a salir a la calle, que es algo, es solo una parte de la realidad, la realidad es que estamos en un objetivo común, ¿no? Que es contribuir con las personas más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad y que estamos todos juntos en esto, ¿no? Yo creo que este es el mensaje o es un mensaje que por lo menos a mí me conforta, ¿no? Espero que os pueda ayudar. Enfocarlo desde ahí creo que tiene mucho sentido, ¿no? Estamos en un contribuir, ¿no? Con los demás. Esa parte que decía Luis de necesitamos compañía, ¿no? No voy a ahondar mucho más, pero quizá tenemos esa necesidad. Yo creo que los profesionales, los voluntarios, las personas que están trabajando en las entidades con las personas y que conocen muy bien a las personas, están muchas de ellas estando muy disponibles para que podamos hacer videollamadas, para que podamos hablar con las personas que conocemos porque necesitamos esa compañía, ¿no? Pongo esas 8 de la tarde ahí la gente aplaudiendo las ventanas, ¿no? Porque son pequeños gestos que nos ayudan, ¿no? Cualquier idea que podamos tener para que además las videollamadas sean con personas significativas, ¿no? Así que si podemos ayudar entre las entidades para que personas que tienen relación con otras personas se pongan en contacto sería maravilloso, ¿no? Ya sean profesionales o otras personas con discapacidad y que nos podamos escribir, llamar, mandar una foto haciendo la misma actividad, motivarnos unos a otros para ir haciendo cosas. Todo esto va a ser seguro buenas ideas, ¿no? Es muy interesante creo que nos sentemos a planificar. Las familias que nos enfrentamos a esta situación con una persona más vulnerable necesitamos planificar qué hacer en estos días, ¿no? Y quizá nos tenemos que sentar con un lapición y un cuaderno, ¿no? Que nos ayude un poco a organizarnos porque si no esta saturación mental a veces nos hace ir pasando los días pero quizá ahora que ya han pasado como un fin de semana largo, ¿no? Quizá nos tenemos que poner a planificar un poquito cómo pueden ser los días, ¿no? Podemos hacer rutinas y podemos también ser flexibles porque no tenemos que aumentar la presión de las personas que ya están, que estamos conviviendo en las casas, ¿no? Pero tenemos una buena noticia. Lo único que tenemos bueno es que por fin no hay prisas, ¿no? Este ha sido casi siempre un desencadenante rápido de las dificultades de conducta, de los conflictos, etcétera, de los ritmos y de las rutinas familiares. Así que espero que esta nos sirva o nos agarremos a esto como una buena noticia. No hay prisa y entonces podemos hacer rutinas pero con una calma distinta, ¿no? Es una oportunidad de compartir un poco más de tiempo. ¿Qué rutinas nos dicen los expertos que podemos o que debemos mantener? Las rutinas de sueño son fundamentales para que nuestros ritmos biológicos sigan, ¿no? Adecuados y para que además el descanso sea suficiente. Que podamos hacer actividades físicas, ¿no? El mínimo de actividades físicas que nos mantengan activos, alertas, saludables, etcétera. Y bueno, yo recomiendo una recomendación, una herramienta que podemos utilizar son las asambleas familiares. Pequeños reuniones, que llamemos así, reunión, asamblea, que no duren más de 10 minutos, donde todo el mundo puede participar y donde nos organizamos, ¿no? Una buena idea, por ejemplo, sería hacer algo muy cortito, que sería qué cosas hay que hacer hoy, ¿no? Sí o sí, hay que cocinar, hay que bañarse, hay que tal, las tres cosas que sean fundamentales. Y qué cosas nos apetece hacer hoy, ¿no? De actividades que nos apetezcan, donde podamos meter una actividad de sorpresa, una actividad que sabemos que nos gusta mucho, algo que nos motive un poco por ahí, ¿no? Y quizá podamos introducir cosas como están compartiendo otros compañeros, como Esther de Fundación Tuya, o bueno, pues acordarnos de alguien a la que queremos y mandarle un mensaje, o pensar en algo bonito que nos haya pasado el día anterior. Todo este tipo de cosas yo creo que nos ayudan, ¿no? Y siempre en clave de gratitud siempre parece que nos aportan mucho más, ¿no? Os pongo aquí unas imágenes que comparten el equipo del grupo ADN, en ese documento que ponía al principio de cómo hacer pequeñas actividades físicas estando en casa y con poco material, ¿no? A ver cómo nos lo montamos. Yo creo que nos tenían que haber avisado por lo menos de la falta de venta de las jugueterías y de todos estos espacios donde nos nutrimos, ¿no? Porque esto es lo que a mí me ha hecho polvo, ¿no? Digo, si lo llego a saber, consumo más cosas de estas antes, ¿no? Bueno, los conflictos familiares en estos días seguramente si somos más de uno van a aparecer, ¿no? Es normal, por mucha calma que podamos tener, por mucho vamos a asumir que esto va a pasar. Quizá podemos hablar sobre todo cuando tengamos hermanos o otras familiares en la casa, quizá situaciones que tengamos de pequeños conflictos y demás podemos hacer pequeños pactos de paz, ¿no? Estamos en una situación diferente y podemos hablarnos entre todos y llegar a un acuerdo entre todos que vamos a intentar colaborar, ¿no? Y buscarnos rincones de intimidad también en espacios físicos donde a veces no los tenemos, ¿no? ¿Qué espacios podemos hacernos? Cuando hablo de espacios no solamente hablo de un espacio físico sino de buscarnos un pequeño trocito del día donde nosotros hagamos algo que nos gusta, ¿no? Algo que nos apetece. Lo más importante sabemos es que son vidas activas, ¿no? Aquí mi compañera Abelí está ordenando su armario, limpiando el polvo, haciendo actividades que yo creo que son las que llenan nuestro tiempo de la mayor parte de nosotros, ¿no? En estos días. Vamos a hacer una mención especial de los problemas de conducta. Yo estoy viendo el chat y me darían ganas de responder, de buscar recursos, ¿no? Y demás, como han hablado los compañeros, ¿qué pasa con estas personas que puede ser que se desregulen en estas situaciones o porque ya tienen normalmente o habitualmente estas dificultades en la regulación de su conducta? Bueno, pues una de las cosas que yo diría es que nos tenemos que adaptar a que esto probablemente están en una situación bastante vulnerable y va a pasar, ¿no? Y el adaptarnos no tiene que ser desde una quietud y no voy a hacer nada y aceptarlo de esta forma, ¿no? Como un sufrimiento sino desde la acción y desde el empoderamiento. Como ya sabemos que es bastante probable que pasen algunas cosas, vamos a aceptarlo, pero como concepto que no es resignación, que no es alienación y que no es generador de emociones negativas sino todo lo contrario. Vamos a aceptarlo y vamos a ponernos en marcha para que si pasa nos dé los menos problemas posibles, ¿no? ¿Qué consejos os podría dar? Muy difíciles porque sé que estoy hablando con personas que pueden tener situaciones muy complejas, ¿no? Pero quizá las herramientas más potentes que tenemos son ponte en sus zapatos, ¿no? Esta es una situación bastante complicada y yo creo que tenemos que ser muy comprensivos con las situaciones o con las situaciones emocionales a las que se enfrentan personas con menos estrategias que nosotros, ¿no? Para la regulación de su comportamiento. Y la siguiente sería recordar que cuando montamos en avión, siempre que nos hacen esa presentación, ¿no? De qué hacer ante una emergencia, nos dicen que si en algún momento falta oxígeno, los primeros que nos tenemos que poner las mascarillas somos los adultos, ¿no? Y las personas que vamos a acompañar a otras personas que sean más vulnerables. Entonces, recordando esta imagen, a mí me gustaría recordarnos a todos los que somos cuidadores que tenemos que coger esa mascarilla y respirar de vez en cuando. Y respirar, yo sé que puede ser muy complicado en estos momentos, pero puede ser leernos algo durante cinco minutos, antes de dormir, comprarnos algo que nos guste de comida, no lo sé. Pero ponernos estas pequeñas mascarillas, hablar con una... Tomarnos esa cerveza en grupo, como decía Luis, ¿no? Poner esas pequeñas mascarillas para que nosotros podamos seguir cuidando, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil seguir apoyando a estas personas sin nosotros pillar oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Sabéis que nosotros hablamos siempre del semáforo verde, amarillo, rojo. Cuando las personas están bien, están reguladas, hablamos de que están en verde. Cuando empiezan a estar un poquito agitadas y notamos signos de nerviosismo, de malestar, de agitación, hablamos del amarillo, ¿no? Y cuando las personas explotan, hablamos de que estamos en rojo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todo lo que hemos estado contando para que las personas sigamos en verde. Actividad física, toda la que podamos con toda la creatividad posible, alimentación saludable, rutinas de sueño, videollamadas, sorpresas o actividades deportivas divertidas, estimulantes. Tener un equilibrio entre cosas que me gustan y cosas que hay que hacer, ¿no? Porque sabemos que pueden ser momentos en los que personas que tienden a hacer siempre lo mismo o se pasen demasiado tiempo haciendo lo mismo y quizás esto no sea una buena idea, ¿no? Y pensemos que si somos personas que habitualmente plantean dificultades de comportamiento, tenemos un espacio perfecto para observar y registrar bien. Esto es queriendo buscar puntos positivos, ¿eh? Compañeros y compañeras que me estéis escuchando, ¿no? Podemos observar y entender mejor estos comportamientos. Así que, bueno, quizás pueda ser una buena oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo estar ocupados, ¿no? Buscar actividades relajantes, yo creo que nos están pasando un montón de posibilidades de ocio, ¿no? Y demás, pero además actividades que puedan ser relajantes, tanto sensoriales, mindfulness, relajación, todo lo que podamos hacer en familia, yo creo que nos va a venir bien, ¿no? Tareas de la casa, rutinas diarias, etcétera, ¿no? Os dejo aquí algunas fotos de Dani cocinando con su madre unos boquerones, mi hijo pasando el aspirador o Hugo con su madre partiendo judías verdes, ¿no? Son, en el caso de estas dos personas, son personas con problemas de comportamiento importantes que están buscando las maneras, ¿no? De mantener su tiempo ocupado y activo y significativo, además, ¿no? Haciendo cosas que tengan sentido para cada una de las personas. ¿Qué pasa si empezamos a ver que las personas se están agitando? Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer es poner una balanza si cualquiera de las actuaciones que vamos a hacer mejora las cosas realmente, ¿no? O no las mejora, de manera que podamos tomar una decisión, ¿no? Yo creo que aquí es importantísimo que busquemos referencias con los profesionales que nos acompañan, que conocen a nuestros familiares y que nos pueden ayudar y que nos pueden dar un feedback desde fuera en esta situación como más agobiante, ¿no? Y quizá anotar y tener por escrito las estrategias que vamos a utilizar sería muy buena idea para que en los momentos de estrés, bueno, pues no se nos olviden que las podemos hacer, ¿no? Agendas y organización del tiempo, ¿no? La estructura de los tiempos, no la monotonía, que sabemos que es muy diferente, ¿no? Nos va a ayudar a todos. Actividades sensoriales, hacer juntos relajación y, bueno, cómo no, el humor, ¿no? Las mejores de las estrategias que sabemos la mayor parte de los profesionales es cuando tenemos a personas que especialmente estén más agitadas, por decir algo muy rápido que pueda funcionar, ¿no? Es distraer a esa persona hacia, cambiar su foco de atención hacia otra cosa y centrarle en una actividad que sea cómoda para esa persona, que tenga sentido, que le guste, que esté bien para cambiar su estado emocional y poder seguir haciendo otras cosas después, ¿no? Hasta que bajes el nivel de activación. Y acordaros siempre que tenemos una buena noticia, no tenemos tiempo en este momento, así que esto puede ser nuestra ventaja que tenemos que utilizar a nuestro favor, ¿no? Por último, pues eso, combinar estas tres cosas, ¿no? El humor, el ponernos la mascarilla, acordarnos que tenemos que ponernos la mascarilla y el ponernos en los zapatos de las personas que ahora mismo, bueno, pues están más vulnerables. Espero poderos haber dado algunas ideas, sé que es una situación complicada, pero yo espero que estamos todos juntos en esto y estamos contribuyendo a que esto sea mejor, ¿no? Y espero que salgamos en algunos momentos más reforzados de estas situaciones, ¿no? En las que se pueda. Muchísimas gracias, Almudena. Gracias.